Hola compañeros y compañeras, soy Juan Luis Piovo de Siguriosidades y ahora sabéis que soy profesor digital en Google Classroom. Y me he creado una asignatura para fans y subs que quieran inscribirse y aprender como me lo curro y que se curran ellos también. He creado una asignatura que se llama... ¡Youtubería! Hasta ahora no tengo ningún alumno porque me la acabo de crear. Bueno, aquí tenéis el código y algo publicado para que os podáis apuntar ahí con facilidad. Bueno, espero que os guste la asignatura de este vídeo y no olvidéis de darle like, comentar, suscribiros a mi canal y tocar la campanilla para que siempre os informéis de mis novedades. Hoy por mala suerte no subo Fornite porque aún no tengo ganas. Bueno, nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! Y espero que os apuntéis pronto a la youtubería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!